¿Qué es la lengua internacional? ¿Qué es la lengua internacional? En Praga y también ha desempeñado funciones en las embajadas de España, en Estocolmo, París, Quito y el Cairo. Una larga trayectoria profesional. Actualmente es cónsul para asuntos culturales en el Consultado General de España en Nueva York. Hablaremos de cómo está el español en Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York. Muy buenas tardes. Pues buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias también a José Antonio Alonso. Buenas tardes. Buenas tardes. José Antonio Alonso, otro experto. Es doctor en Ciencias Económicas y Caterréticos de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Ha formado parte del Comité for Development Policy de COSOC, de Naciones Unidas, entre 2007 y 2018. Y es un experto también en el tema que hoy nos ocupa. Y vamos a preguntarles en primer lugar si hablamos de español o de castellano. ¿Qué sería más correcto? La Constitución acoge las dos acepciones. En su opinión, José Antonio, ¿cuál sería la más adecuada? Yo creo que las dos son correctas, pero creo que se está imponiendo el uso del español para denominar la lengua compartida. Pero todavía hay en países latinoamericanos donde se le denomina castellano y de hecho se estudia en los colegios como lengua castellana. Y como decías, la Constitución nos permite usar las dos, por tanto no debiéramos hacer conflicto de eso. Pero creo, sinceramente, que se está imponiendo crecientemente el uso del español para denominar nuestra lengua. Y Pedro, ¿cómo es usted lo que opina? Yo estoy, desde luego, de acuerdo en lo que ha dicho el catedrático y, en efecto, por lo menos por lo que respecta a Estados Unidos, la denominación general es español. Departamento de español en las universidades o se habla español si quiere ser atendido en español, pulse el 2 en el caso de los teléfonos, ¿verdad? De manera que, en efecto, se impone más la terminología o el término de español. Pues quería preguntarles sobre el prestigio del español, el que tienen otras partes del mundo. Porque, claro, nosotros hablamos la lengua de Cervantes, de García Márquez, de Santa Teresa de Jesús. Es un buen comienzo, ¿no?, para ser una lengua de prestigio. Pero las generaciones cambian, el tiempo pasa. Querría saber cuál es esa situación de prestigio hoy en el español en el mundo. Y tal vez, Pedro, podríamos empezar contigo por la cantidad de personas que hablan. Y quiero pensar, ¿qué estiman el español en Estados Unidos? Digamos que el español en Estados Unidos parte de una situación casi excepcional. Y es que es una lengua anterior a la conformación de los Estados Unidos. Es una lengua que está en la toponimia de muchísimos estados. En fin, en California, o Montana, o Colorado, de ríos, de montañas, de cientos de municipios. De manera que es una lengua familiar para los Estados Unidos. Luego, evidentemente, existe una población que habla español, que es la primera población después de la lengua inglesa. De manera que hay un porcentaje de un 12%, si no recuerdo mal, que habla o no. Casi va a llegar al 20% en el 2050, al 30% en el 2050, de unos 60 millones de hispanohablantes. Y, por último, es la primera lengua en cualquier nivel educativo de los Estados Unidos. Sea en primaria, en secundaria o en el mundo universitario. Y, además, evidentemente, está en los medios de comunicación también. De manera que la situación del español en el primer país del mundo, ante la primera lengua del mundo, es excepcionalmente buena. José Antonio. Bueno, yo, no mirando a Estados Unidos, sino mirando al mundo en general, cómo está el español, yo creo que hay luces y sombras. Hay luces manifiestas, 600 millones de hablantes, es la segunda lengua por el número de hablantes nativos, que tienen dominio nativo sobre la lengua, y la cuarta lengua por potenciales usuarios del idioma. ¿Quién estaría delante? ¿Aparte del inglés? ¿Chino, quizá? Están por nativos, el chino, pero cuando hablamos de potenciales usuarios está el inglés y el chino está por delante del español, así como el hindi. Entonces, es una lengua con gran potencial por este número de hablantes y por su presencia en lo que es la potencia económica, como acaba de señalar Pedro. Es decir, que en estos momentos Estados Unidos es el segundo país por número de hablantes de español, de todo el mundo. Por tanto, está ahí presente. Es una lengua, además, que ha generado toda una industria cultural muy potente, muy conectada con la juventud, sobre todo en las áreas de audiovisuales y musical, con una capacidad de incidencia muy notable. Y es una lengua de organismos internacionales, que tampoco son muchas las que lo son. España es de su origen, lengua oficial en Naciones Unidas, lengua oficial en la Unión Europea. Ahora bien, si estas son las luces, y hay algunas otras que no quiero extenderme, pero también hay sombras. Las sombras que yo percibo son, primero, ese dominio del español se ha basado en buena medida en la expansión demográfica, en el empuje demográfico, fundamentalmente, de los países latinoamericanos, porque, no nos engañemos, en estos momentos el español es una lengua americana. De cada diez hablantes, más de ocho son procedentes de América Latina. Entonces, esa pujanza demográfica ya no la vamos a tener en el futuro. De hecho, si dejásemos el número de hablantes solo a la expansión demográfica, en el 2050 habríamos reducido nuestra cuota de mercado como lengua, por decirlo de alguna manera. Ya hablar en estos términos un poco económicos. En segundo lugar, el segundo riesgo importante es que no estamos presentes, el español no está presente en ámbitos reputacionales básicos, como es la ciencia y la tecnología. Particularmente en la ciencia, la lengua franca es el inglés. Y además lo hemos consentido, no hemos puesto resistencias a ese proceso. Y después esta presencia del español en Estados Unidos y también en Europa está muy vinculada a la migración. En buena medida el español es una lengua de migración en Estados Unidos. Y todos sabemos, por la experiencia histórica, que las segundas y terceras generaciones pierden rápidamente el uso de su idioma originario y pasan a utilizar el idioma vehicular del país que los acoge. Y en el mejor de los casos reservan la lengua de herencia para usos familiares o muy acotados. Entonces, si no hacemos nada, esos 40 millones que hablan español, de los 60 millones de hispanos, los 42 millones que todavía pueden expresarse español, dentro de una década o de dos décadas serán muchos menos. Entonces, esto es un riesgo. La pregunta es clara. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si no hacemos nada, ocurrirá eso. ¿Qué podemos hacer para evitarlo o para mitigarlo? Déjame que añade una cuestión que nos dice mucho de qué hacer. De cada 10 hablantes de español, 8 son hablantes nativos. Más de 8, en realidad. El 86% son hablantes nativos. Solo hay un 14% de gente que, viniendo de otras lenguas, aprendieron el español como segunda lengua internacional. Si nos vamos al inglés o al francés, la proporción es que el 30% son hablantes nativos y el 70% lo han adquirido. Es decir, ¿cuál es nuestra gran asignatura por aprobar? El atraer hablantes de otro idioma a aprender el español. E integrarnos, penetrar en los sistemas educativos de los países de habla distinta a la española para convertir el español en una lengua que se aprenda. Y ahí el esfuerzo que hemos hecho todavía es muy pequeño en todos los ámbitos. Y además tenemos una estructura institucional para hacer eso enormemente fragmentada y muy poco cohesionada. Entonces, yo diría, ¿qué hay que hacer si tuviese que decir tres cosas? Diría, primero, definir una estrategia como política de Estado respecto al español. Una estrategia de consolidar su presencia internacional. Segundo, poner medios y recursos. Y tercero, reconfigurar el ecosistema institucional que se dedica a impulsar el idioma para hacerlo más funcional. ¿Qué papel jugaría en todo esto, o puede jugar, el Instituto Cervantes, que está presente en una buena parte del mundo y en Estados Unidos? ¿Cuál es su opinión acerca del funcionamiento del Cervantes en este momento? El Instituto Cervantes tiene dos funciones clave. Una es la enseñanza del español, la formación de los profesores de español y la difusión y promoción de una cultura española y en español. Y yo creo que cumple esas funciones muy bien. En Estados Unidos y en todos los países donde hay institutos Cervantes. Pero volviendo un poco a esa pregunta sobre qué es lo que hay que hacer, yo creo que podríamos preguntar a una persona, ¿no? ¿Por qué estudiar un idioma? Y uno puede responder, bueno, yo estudio un idioma porque es obligatorio o porque es una optativa en el sistema educativo. De manera que ahí lo fundamental es, como ha dicho el catedrático Alonso, entrar en el sistema educativo, es decir, en las enseñanzas arregladas. El Instituto Cervantes puede dar clases en sus sedes, puede formar profesores, pero cuando la política educativa de Estados Unidos ofrece el español en primaria y en secundaria y el 70% de los alumnos que escogen un idioma extranjero escoge el español, estamos hablando de 9 millones de personas, que es una cifra importante. Es cierto que el 80% de los estudiantes de Estados Unidos no escogen ninguna lengua, pero de los que la escogen el 70% escoge el español. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Y qué es lo que hace la acción exterior educativa y la acción cultural? Es apoyar a esos profesores de español, formándolos, dándoles materiales educativos, enviando profesores desde España, auxiliares de conversación, y eso desde luego lo hace España en Estados Unidos, donde se han beneficiado cientos de miles de estudiantes americanos de esa presencia de auxiliares de conversación española, de profesores de español, integrados en ese sistema educativo. Otro tanto ocurre en la universidad. En la universidad de Estados Unidos no es obligado estudiar idiomas prácticamente en ninguna. Lo fue hace 80 años, en bastantes, y se perdió. Pero de los que estudian un idioma, el 51% estudia español. De nuevo, hay que apoyar a esos departamentos de español de las universidades en Estados Unidos. Y se hace con lectores y se hace con profesores visitantes también. De manera que el Cervantes es una herramienta, pero si hablamos en términos generales, la mayor presencia fuera en Estados Unidos y en muchos otros países sería la acción educativa exterior, la de los profesores españoles que están prestando sus funciones o que están enseñando en institutos públicos en Europa Central y Oriental, en Estados Unidos, en Canadá, en medio mundo. Hablamos de Cervantes, José Antonio. Bueno, efectivamente, la distribución de funciones que acaba de comentar Pedro es la que se produce. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos un Instituto Cervantes, tenemos una lengua que tiene una mayor presencia que la, imaginemos, la alemana. No nos vamos a comparar con el inglés, que virtualmente es una lengua franca en estos momentos, pero con el alemán nos podríamos comparar. Pero es que, por ejemplo, el presupuesto del Goethe-Institut es el doble que el del Instituto Cervantes. Siendo así que nuestra presencia como lengua es mucho mayor que la del alemán. Y después, efectivamente, el Instituto Cervantes, que está vinculado al Ministerio de Asuntos Exteriores, hace esa labor de difusión de la cultura y también de preparación de enseñanza de la español, sobre todo en enseñanza no reglada, no vinculada a los sistemas educativos, y de preparación de profesores. ¿Quién hace la formación reglada? Fundamentalmente el Ministerio de Educación. Pero el Ministerio de Educación, para esta actividad, quien está responsabilizado de ello, es una subdirección general, con muy pocos medios y con muy pocas personas para dedicar. Es decir, no se corresponde la estructura institucional con el valor del activo que tenemos en nuestras manos. Esta es mi llamada, un poco por eso decía, de las sombras. Es decir, tenemos, como dicen los norteamericanos, un billete en la acera y no lo cogemos. No ponemos los medios para, digamos, sacar todo el partido al impresionante valor que tiene un idioma de estas características con un número de hablantes como el que hay y con una presencia en ámbitos tan importantes como las organizaciones internacionales, Estados Unidos o, en fin, o el ámbito cultural, porque efectivamente es una cultura muy viva. Entonces, creo que ahí hay un problema de medios y de organización, porque en ocasiones el Instituto Cervantes opera simultáneamente, en paralelo a las, digamos, a las agregadurías o las consejerías de educación, con criterios no siempre bien hermanados, bien articulados. Y eso también es un coste de eficiencia para una promoción del español. España tomó una opción que yo creo que fue inteligente, quizá urgida por la necesidad, hizo de la necesidad virtud, que parece que se convirtió en una frase que tuvo eco político. Y es que frente al alemán o al francés, que crearon escuelas o colegios con la lengua propia, los liceos, el italiano también, España tiene pocos colegios españoles, tiene muy pocos. Entonces, penetra en el sistema educativo a través de las secciones de español. Pero claro, si queremos hacer esa vía, que es inteligente para un país que no tiene muchos recursos para ponerse a esta tarea, debiera, digamos, hacerlo de una manera bastante masiva para penetrar, preparando muchos profesores y haciéndose pertenecentes. Entre otras cosas, para responder a algo que Pedro decía, y es que el español tiene un gran atractivo entre los estudiantes, tanto en Estados Unidos como en Europa. En Europa, si nos hacemos caso del eurobarómetro, es el segundo idioma preferido por los estudiantes para aprender. Pero claro, si no tienen profesores preparados, si no hay esa oferta en su colegio, no lo estudian, indudablemente. Entonces, ahí hay una tarea que creo importante. Además del prestigio cultural, social, querría hablar también de la implantación del español en el mundo tecnológico y digital, que en este caso no va solo detrás del inglés, sino que, si mis datos no son correctos, es la tercera lengua más usada en Internet, la tercera, porque va después del inglés, también del chino. Querría saber cuál es la implantación del español en el mundo tecnológico y cómo se puede mejorar, qué se puede hacer. Contesto yo. Por ejemplo. Bueno, efectivamente, el español está bien posicionado, sobre todo en este ámbito, si estudiamos, por ejemplo, la red, está bien posicionado en el número de internautas. Efectivamente, es el idioma tercero en el número de internautas. Pero, entre otras cosas, porque además quienes lo hablan, fundamentalmente España y países latinoamericanos, son países muy urbanizados, y por tanto con alta capacidad de conexión. Pero, sin embargo, cuando vemos la traducción de estas conexiones en la elaboración de contenidos, por ejemplo, o en comercio digital, retrocedemos en esa posición. Y yo creo que eso es debido a un factor que va muy unido también a las tecnologías, que no solo es el hecho mismo de la conexión en móvil, sino, digamos, tener banda ancha, tener la posibilidad de un buen funcionamiento de correos. Por ejemplo, el comercio digital, tú lo encargas a través de una orden digital, pero te lo tienen que traer a casa. Y eso tiene que ver más con el desarrollo económico. Es decir, la desigualdad en muchos países hispanohablantes y las carencias en materia de infraestructuras tecnológicas y también institucionales, hace que esa presencia de una conexión directa no se traduzca siempre en una capacidad, digamos, de generación de contenidos en la red. Y esto nos pasa también en el ámbito de las tecnologías del lenguaje, donde el español es un usuario de esas nuevas tecnologías, pero por el momento no hemos sido capaces de generar protocolos de utilización de la inteligencia artificial a partir de las propias creaciones lingüísticas del español. Es decir, al español llegamos a través de una traducción desde el inglés. Y yo creo que estaríamos en condiciones de poder hacerlo si nos lo proponemos. Y tengo entendido que esa es una tarea que el gobierno actual, con su Ministerio de Transición Digital, pretende abordar. Ojalá lo hagan. Claro, porque ¿quién enseña español a las máquinas? A lo mejor deberían ser hispanistas. No lo sé. ¿Qué opinas? Yo lo que sí que puedo decir son dos aspectos positivos en el caso de Estados Unidos. Y uno es justamente que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Los servicios en Estados Unidos, telefónicos, de Internet, y le identifican aún inmediatamente y está todo en español. Es decir, que uno en Nueva York quiere alquilar un coche, escribe Avis e inmediatamente todo el formulario está en español. Lo mismo con un avión de Delta Airlines y lo mismo si va uno al médico o si tiene cualquier necesidad de servicios. De manera que hay una atención en la lengua española en general y en los artículos, digamos, en los que se quiere llamar la atención sobre eso, dicen, bueno, ya sabemos, oprimados, que es el español, con el término oprimir de uso allí. Eso por una parte. Y por otra parte, es cierto que siempre ha habido unas carencias sin duda en la presencia española afuera, históricas, presupuestarias, pero hay una novedad enorme y es que hoy día todo lo que se hace en España se puede ver inmediatamente en Estados Unidos. Es decir, que esta misma fundación Juan Mart, pues lo que tiene y cuelga en la red, lo ven decenas de miles de personas en todo el mundo. Lo que puede hacer una universidad española lo ven decenas de miles de personas en todo el mundo. Es decir, que la riqueza hoy día de España ya no hace falta que tenga unos portavoces únicos fuera porque ya están aquí como portavoces ellos mismos en el mundo internacional. A mí me alegra mucho ir al famoso Metropolitan Museum, ver que tienen una exposición sobre Velázquez, hablar con el comisario americano y ver que ha consultado el diccionario biográfico español de la Real Academia de la Historia o este servicio de Alnet magnífico de información bibliográfica y ha acudido allí para enterarse mejor sobre Juan de Pareja y sobre Velázquez y todo eso lo hace desde su despacho, simplemente con su ordenador. Consulta, en fin, o cuántos millones de consultas hay en el diccionario de la Real Academia en el mundo entero mensualmente. Es decir, que ya hay toda una industria, por así decirlo, que no necesita exportarse porque desde su propia página web está siendo accesible para el mundo entero. Bueno, tenemos a un doctor en ciencias económicas, hay que preguntarle por el valor económico del español. En este momento se puede cuantificar y a un diplomático como el doctor Soteo le hay que preguntarle también por la importancia del español como instrumento en las relaciones exteriores, en la diplomacia. Entonces, ¿podemos empezar con la economía? Sí, junto con otros colegas hicimos una investigación justamente para medir cómo podíamos captar el valor económico del español, que es un tema bastante difícil porque uno no se imagina que un idioma sea un bien económico, el bien económico es un bien escaso que se produce con costes y el idioma es algo que uno se lo encuentra por decirlo así de alguna manera. Y nos costó ver cómo tratábamos de definir esto y a través de una investigación en que participaron muchos especialistas de distintos ámbitos y con distintos sectores, la conclusión que obtuvimos fue que el español, las industrias que utilizaban intensivamente el español y que por tanto su valor añadido en parte dependía de esa materia prima, podríamos decir así, suponían el 10% del PIB en España, un poquito más del 10% del PIB en España. Realmente nos dimos cuenta que cuando hacíamos ese ejercicio ese resultado incluso era menor del debido porque estábamos contando aquellas industrias que utilizan el español pero el español además de ser materia prima vamos a llamarle así en términos económicos para algunas industrias las de creación indudablemente pero muchas otras además es un facilitador de cosas es un facilitador de transacciones por ejemplo la empresa española que no tenía experiencia internacional en los años 80 y 90 cuando empezó a internacionalizarse por donde empezó fue por los mercados hispanoamericanos ¿por qué? porque a los directivos les era más fácil internacionalizarse hacer su presencia en mercados que hablaban una lengua que dominaban sus trabajadores y que además cuando uno dice que hablan español quiere decir que con el español hay muchos elementos culturales compartidos entonces son digamos entornos que les resultan más familiares más cercanos psicológicamente podríamos decir así más próximos entonces esa capacidad que tiene la lengua de facilitar transacciones económicas no quedaba recogido en ese 10% por tanto podemos decir que es bastante más del 10% del PIB si contemplásemos esa otra función que tiene la lengua como facilitador de transacciones facilitador de intercambios o incluso eliminador de costes y no me quiero extender pero uno que entenderá todo el mundo de manera muy fácil el hecho que nosotros tengamos un idioma internacional facilita que una parte de las migraciones los migrantes eligen con todo el resto de factores más o menos iguales eligen aquel mercado que hablan un idioma que pueda controlar porque eso les elimina el riesgo de asentamiento en el nuevo mercado entonces eso hace que por ejemplo a nuestro país lleguen población migrante con una alta presencia de gente que habla nuestro idioma que por tanto tiene elementos culturales compartidos y eso no cabe duda que alivia los costes de integración que siempre la migración puede generar en el país que lo acoge entonces cuando contemplamos todas esas multitud de dimensiones observamos que realmente es bastante más del 10% del PIB pero como mínimo el 10% del PIB que no es poco desde luego para una ¿Traducido a euros más o menos para hacernos una idea? Bueno es que es difícil porque esto es difícil de calcular en términos de PIB yo sé que eso resulta muy atractivo decir una cifra pero yo no me animaría a decirlo porque creo que sería digamos un ejercicio de especulación sin fundamento porque realmente no hay posibilidad de medir este conjunto de transacciones que Lo dejamos por encima del 10% del PIB Indudablemente porque estamos hablando de muchas actividades que no se harían o que se harían de manera más dificultosa si no hubiese una lengua internacional o sea el valor económico del español el catedrático al diplomático ahora el valor diplomático del español Una lengua internacional es fundamentalmente un instrumento de comunicación entre países desde el momento en que hay 21 países que hablan español pues evidentemente es un instrumento de comunicación y una lengua internacional más importante bueno no digo más importante aún sino gracias a ello es una lengua oficial en Naciones Unidas es una lengua oficial y de trabajo en la Asamblea General en el Consejo de Seguridad en el Consejo Económico y Social en el Consejo de Administración Fiduciaria por lo tanto ese respaldo que viene de tener 21 países eso no lo vamos a perder nunca el hecho de que el español esté en el sistema de Naciones Unidas no lo vamos a perder nunca cambie o no cambie la demografía va a haber ese número de países el chino yo no sé en fin se puede considerar a veces lengua internacional cuando hay más de 300 millones de gentes que lo hablan pero con el chino no va uno a muchos países con el español va uno a muchos países y por lo tanto esas dos razones el hecho de que muchos países tengan como lengua oficial entre otros el español y el hecho de que sea una lengua de trabajo y oficial en Naciones Unidas en sus organismos principales pues garantizan que siga siendo para siempre una lengua internacional sin duda ninguna cuento otra cosa que en fin no tiene que ver pues a otro nivel en mi experiencia también fuera en Europa Central existe un programa extraordinario del Ministerio de Educación de apoyo a las secciones bilingües de colegios en lo que eran países de la antigua vamos de la Europa Central y Oriental de la antigua digamos esfera de influencia soviética de manera que hay como 80 colegios que tienen secciones bilingües es decir que el niño polaco o el checo o el eslovaco termina con una doble titulación polaca y española checa y española etc cada una de estas secciones bilingües o institutos tiene un grupo de teatro que representan en español y tienen un festival anual donde representan sus obras la que gana va a un festival anual internacional donde se reúnen de esos nueve países todos los estudiantes de esos setenta y tantos colegios públicos donde representan en español y cuya lengua de comunicación es el español rusos polacos rumanos búlgaros checos eslovacos ese espectáculo de ver a trescientos estudiantes de nueve países distintos cuya lengua de comunicación es el español y cuya lengua de cultura es el español es también un elemento que tiene que ver con la acción exterior española sin duda ninguna y muy gratificante de ver ¿y existen estrategias comunes o podrían existir estrategias comunes entre esos veintiún países que se comunican en español si no me equivoco son dieciocho que tienen el español como lengua oficial más tres que tienen el español como lengua cooficial existe la posibilidad de que se unan de que planifiquen actividades juntos para potenciar todavía más nuestra lengua o para cubrir las carencias en algunos ámbitos como por ejemplo el económico o el digital que todavía existe en el uso del español bueno yo creo que existe la posibilidad pero hasta ahora no se ha producido es decir no existe ningún foro que digamos se dedique de manera especializada a apoyar la coordinación de políticas en materia de lengua entre los países hispanohablantes y eso es un inconveniente porque claro España tiene una responsabilidad clara en la promoción de la lengua pero es claro también como antes señalaba que la lengua es hoy una lengua fundamentalmente americana y por tanto sería muy importante que estos países se implicasen esta falta todavía de generación de complicidades es un déficit que debiéramos en fin tratar de corregir y quizá en estos últimos momentos nos encontramos también con un factor adverso que en fin que hay que saber también gestionar y es que en muchos casos las demandas de reconocimiento respecto a la colonización española llevan aparejado un cierto conflicto con políticas que sean que se interpreten como políticas propias de lo que fue la metrópoli entonces eso puede afectar al español si no se gestiona adecuadamente como otro factor que también creo que es muy importante que tengamos en cuenta y es que el español es lengua nativa compartida en la comunidad de países hispanohablantes pero coexistiendo con otras lenguas nativas tanto en el Estado español como en buena parte de los países latinoamericanos donde hay otras lenguas con las que convive el español y de nuevo aquí esto es un desafío de generar una política lingüística que integre esa diversidad de lenguas y no lo convierta en un conflicto no interprete la pluralidad lingüística como un juego de suma cero y todo lo que apoya una lengua sea para ir en contra de otra y lo sabemos por España que a veces esto es complicado de gestionar o sea que creo que es importante no solo tener una política de Estado sino una política de Estado inteligente que suma a los países hispanohablantes del otro lado del Atlántico y que además sepa construir una política digamos que ponga en valor la pluralidad lingüística porque además a ese respecto Pedro yo no sé si esto entra dentro del problema diplomático pero seguro que algunos de ustedes recuerdan hubo un leo enorme con la película Roma de Alfonso Cuarón mexicano que la plataforma que la emitía Netflix decidió subtitular el español mexicano por español peninsular y aquello fue un enorme problema que también casi cogió tintes pues bueno como como decíamos casi como si fuese una especie de elevación del conquistador sobre los hispanohablantes que no son peninsulares bien esa es una realidad y hay otra que es más rica y más antigua que es la asociación de academias de la lengua española que reúne a todas las academias de la lengua de todos los países de la lengua española incluida una academia norteamericana de la lengua española que tiene su sede en Nueva York el español es una lengua con una gran unidad y con una política panhispánica extraordinariamente exitosa hecha por la real academia en todos los aspectos de lexicografía de gramática de sintaxis y todas las academias hispanohamericanas incluida la norteamericana en esa asociación comparten esas mismas preocupaciones e intereses sin duda ninguna y eso garantiza que haya en fin una realidad muy clara que es la del español como lengua de gran unidad en fin en cualquier lugar en el que se hable prácticamente se entiende uno sin ningún problema cosa que no ocurre siempre en otras lenguas y que el inglés tiene variedades que lo hacen más ininteligible que las variedades dialectales que puede haber en español de manera que eso es una garantía que tiene el español y otra que tengo aquí un libro que he traído de la Fundación Juan Marc de hace 30 años la lengua española hoy en fin digamos que subraya el interés de esta casa por el español de dos académicos de Gregorio Salvador y Manuel Seco donde precisamente subrayan lo que llaman la claridad fónica del español que lo hace una lengua extraordinariamente clara de aprender y Gregorio Salvador cuenta aquí una anécdota muy graciosa que está con un catedrático norteamericano hispanista que llama a otro catedrático norteamericano hispanista por teléfono cuando los teléfonos eran fijos y habla en español y al terminar la conversación Gregorio Salvador le dice le agradezco la cortesía pero en fin puede usted perfectamente hablar en inglés y dice no, si no lo hago por cortesía yo norteamericano de lengua inglesa siempre que hablo con alguien de donde sea que habla español bien hablo en español porque tiene una claridad de expresión que hace en el teléfono que la conversación sea menos confusa que si hablo en inglés bueno esto es una anécdota graciosa justamente que habla en favor de esa facilidad de comprensión que tiene fuera el español bueno ahora mismo en el mundo americano que conocen bien los dos porque han estudiado y trabajado allí el español está muy presente en la política también es decir las campañas electorales se empiezan a hacer en español hay anuncios en televisión en español se busca al público hispano y eso es algo que tienen todos los candidatos muy presente en este caso tanto Biden como Trump pero también ha habido casos anteriores donde eso es ya una realidad o sea la búsqueda de ese voto hispano en los Estados Unidos José Antonio Sí realmente digamos que el español ha aguantado respecto a otras lenguas migratorias que fueron Estados Unidos se habla del cementerio de lenguas justamente porque atrajo muchos migrantes y las lenguas estuvieron presentes hasta segundas y terceras generaciones y después desaparecieron y el español digamos ha resistido bastante bien por varios motivos uno es sin duda la corriente migratoria continuada es que llegan cada año nuevas generaciones de inmigrantes hablando español y por tanto mantienen el español como una lengua viva no como una lengua de herencia solo en segundo lugar porque hay medios de comunicación que se digamos generales que utilizan el español aunque cada vez estos medios de comunicación tipo televisión y demás se están sustituyendo por redes donde ya no es tan claro esto pero en fin esto es un segundo factor importante y yo creo que el tercer factor es el que mencionas es la ascendencia creciente de lo hispano en la vida cultural en la vida política e incluso en la vida económica y empresarial de Estados Unidos desde luego si lográsemos que el español sin dejar de ser lengua migratoria fuese más que lengua migratoria fuese una lengua de utilidad para el digamos el ciudadano o la ciudadana de Estados Unidos tendríamos garantizado la pervivencia del español este es el mensaje y ciertamente hay bases para pensarlo pero si no hacemos nada no lo vamos a conseguir digo que hay bases para pensarlo porque realmente no solo por esta ascendencia que estaba comentando antes en la vida política y sobre todo en el mundo cultural porque es muy viva que ya es un español de hibridación ya no es un español normativizado de las academias es el español en donde el español de Rosalía o el español de qué sé yo de los cantantes los músicos y demás pero es un español muy vivo y que mantiene la presencia del español pero yo creo que digo que hay un factor que nos permite mirar con optimismo y es el siguiente hace 15 años los estudios que se hacían de la retribución salarial de los que sabían hablar español arrojaban un resultado que era totalmente chocante y es que el que sabía hablar español además de supuestamente el inglés estaba peor pagado que el que solo había hablado inglés claro la razón la única justificación de eso era que el español era una señal de un signo de estatus que aludía a una población poco formada a una población poco quizá comprometida con el trabajo etcétera y por eso le penalizaban el salario bueno los últimos estudios que hay sobre la prima salarial asociada al dominio del español ya es positiva o sea quiero decir que en estos momentos el mercado el mercado y el mercado es un gran poder como sabemos el mercado valora positivamente que los trabajadores además de hablar inglés si no hablan inglés no pero si hablan inglés y además hablan español tienen en promedio mejor retribución que los que solo hablan inglés es decir este signo de estatus deteriorado que podríamos pensar en el español parece que está ya más que compensado por la utilidad que da el español para digamos usos en el ámbito social y mercantil y económico etcétera y eso es una gran base para el futuro desde luego Pedro Carlos Rodríguez sí antes cuando nos hemos saludado he contado esta anécdota que creo que tiene su interés visitando una de las grandes universidades de Nueva York en el Bronx que tiene un campus extraordinario la Universidad Forham de los jesuitas me recibió un vicerector jesuita de lengua inglesa y en inglés me dijo bienvenido al Bronx uno de los cinco distritos o boros de Nueva York cuya primera lengua es el español y yo le dije entiendo que es el español después del inglés y me dijo no, no en el Bronx la primera lengua es el español antes que el inglés bueno el alcalde de Nueva York querida Erick Adams en su twitter tuitea en español si uno de los cinco distritos en los que él manda su primera lengua es el español pues él tuitea en español y usa en las redes el español sin duda ninguna y vino al desfile de la hispanidad en octubre presidiendo el desfile digamos del mundo hispano en Nueva York y en fin no hace mucho publicó el Hispanic Council un informe donde dice que hay unos 74 congresistas y 24 senadores o 28 senadores en Estados Unidos que en sus comunicaciones usan de vez en cuando el español de manera que evidentemente sí que hay una presencia del español también por razones de índole política ha dicho el catedrático algo también de interés que es lo del prestigio de las lenguas es una cuestión muy importante del prestigio de la lengua el español yo creo que que tiene ese prestigio en gran parte en Estados Unidos hay un dato curioso es el segundo destino en el mundo para los estudiantes universitarios de Estados Unidos las universidades españolas el segundo destino del mundo hemos superado a Italia y estamos por debajo del Reino Unido de manera que bueno vienen aquí entre otras razones para mejorar o para aprender su español pero también se da a veces algo mixto por ejemplo en la industria del libro en español en Estados Unidos que está creciendo de una manera muy grande se venden libros en español cada vez más a veces las traducciones en la portada mantienen el título en inglés y debajo el título en español por ejemplo las memorias del príncipe Harry pone spare y debajo pone más pequeño en la sombra de manera que si uno va en el metro con ese libro bueno pues puede presumir de estar leyendo en inglés que es la lengua prestigiosa cuando realmente está leyendo en español en fin que se dan también un poco esos juegos de prestigios en los idiomas evidentemente como lo ha dicho el profesor hay una tradición muy grande en Estados Unidos y que es invencible y es que las generaciones se integran en la lengua del país y la tercera generación deja de hablar el idioma que sea en este caso el español y esa es una fuerza grande ¿no? Quería comentar con ustedes el jueves pasado tuve el enorme honor de entregar los premios a los mejores investigadores del país y con ellos comentaba lo difícil que les era hacer carrera investigadora hacer una buena carrera en la ciencia a nivel internacional incluso también nacional si publicaban en español que se veían casi obligados a publicar en inglés unos lo hacían con más o menos gusto pero al fin y al cabo tenían que publicar en inglés el mundo de la ciencia parece que es está encorcentado en el inglés ¿esto se puede revertir? ¿se puede hacer algo? ¿lo podemos evitar? Yo creo que sí podemos hacer algo para que no se siga profundizando en esa tendencia porque además no es una tendencia buena para la ciencia realmente hemos dado digamos hemos hecho un esfuerzo en España y en otros países por asociar incentivos a los investigadores con publicaciones de alto impacto pero resulta que las instituciones que se encargan de medir el impacto son empresas privadas y todas ellas anglosajonas y la mayor parte de las publicaciones científicas de alta difusión de nuevo son empresas privadas y anglosajonas con lo cual claro el investigador joven que quiere hacer una carrera brillante si quiere que se le reconozca el mérito investigador que depende del impacto tiene que publicar en esas revistas que son las que le garantizan ese impacto y esas son en inglés entonces en nuestras universidades yo creo que se hizo en el sistema educativo español en las universidades una asociación del mérito y de la carrera del ascenso en la carrera académica vinculada a ese tipo de publicaciones digamos reforzando todavía más ese yo diría un oligopolio realmente es un oligopolio porque son muy poquitas empresas las que manejan la cadena de revistas científicas en casi todas las áreas y no hemos hecho ningún no hemos dado ningún paso para dos cosas que son importantes primero tener esas redes en español no necesariamente pensando que vamos a sustituir al inglés sino para tener otros mecanismos alternativos complementarios al inglés digamos pero diferentes para evaluar el mérito investigador y después una segunda línea que es empezar a valorar también los sistemas de publicación de producción científica abierta y que haya la posibilidad de que existan sistemas de codificación y de registro del impacto asociados a esos sistemas abiertos que harían la ciencia más democrática por una parte menos dependiente de un grupo reducido de empresas privadas y por otra parte permitirían que los científicos accediesen a esas plataformas cada uno desde sus respectivos idiomas y por tanto en el caso del español que somos como antes señalaba un número amplio de países 21 países pues nos permitiría a todos los científicos de esos países tener una capacidad de impacto desde nuestra propia lengua entonces yo creo que si se puede hacer se está haciendo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se están trabajando muy intensamente en estas líneas pero no es fácil no es fácil porque repito llegamos tarde después de haber impulsado o favorecido esa tendencia hacia la oligopolización del mercado de la difusión de la producción científica sí es cierto que la ciencia en efecto se produce fundamentalmente se escribe en inglés pero también hay otro hecho que yo creo que habla bien de Europa y de su diversidad lingüística y yo en fin honestamente en las conversaciones con las gentes del mundo universitario allí pues me permito señalarlo digo si uno tiene interés en una materia si yo tengo interés en un libro sobre la guerra de secesión lo compro en inglés y veo que la bibliografía está en inglés pues me parece excelente pero si a mí me interesa saber qué ocurre en Ucrania o qué ocurre en el centro de Europa yo cojo un libro en inglés voy a la bibliografía y si solo está en inglés la cierro cierro el libro no me interesa porque tengo la otro libro en inglés que tiene además bibliografía en francés o en alemán o en ruso y digo bueno este señor o señora se ha enterado bien de lo que está tratando es decir hay también ahora una preocupación en Estados Unidos por un monolingüismo académico que se ha ido digamos imponiendo y hay voces que dicen estamos rompiendo una tradición antigua en la que se dominaban varias lenguas y ahora prácticamente solo conocemos el inglés y el inglés en efecto pues es una lengua extraordinariamente rica pero en ciertas materias o lee uno otras lenguas o está uno por detrás sin duda ninguna fíjate que por siempre complementando esto pasa también con la lengua en los organismos internacionales que tú antes señalabas que es un activo que ya tenemos el español es lengua oficial como antes señaló yo estuve casi 15 años en el Committee for Development Policy que es un organismo digamos de trabajo para preparar las reuniones de COSOC digamos a pesar de que hay seis lenguas oficiales realmente se habla en inglés porque se hace muy difícil y muy enojoso pedir no yo quiero hablar en español o yo quiero hablar en francés y realmente los únicos que llevaban esa política activamente eran los franceses que eran los únicos que decían yo hablo en francés a mí me ponen un traductor pero yo hablo en francés el resto un poco también por facilitar la reunión etcétera terminábamos hablando en inglés porque era la única la forma más sencilla de comunicarnos entre todos con esto quiero decir que o hacemos un esfuerzo el esfuerzo en este caso de que la lengua española esté presente en Naciones Unidas en mi opinión no va a venir de que reclamemos e incomodemos cada reunión diciendo yo quiero hablar español aunque no me entiendan y que pongan un traductor porque hoy por hoy quizá en el futuro con las tecnologías del lenguaje la traducción sea más sencilla pero hoy por hoy los intérpretes no son perfectos yo creo que es más fácil que el español permanezca en estos organismos como una lengua usada si tenemos la capacidad de liderar iniciativas dentro de estos organismos si lo español se asocia digamos a elementos reputacionales positivos si de alguna manera yo creo que en el futuro vamos a aprender las lenguas fundamentalmente por lo que las lenguas comunican y si lo que comunican tiene valor aprenderemos esa lengua y si lo que comunican no tiene valor dejaremos de aprender esa lengua y utilizaremos el medio técnico para resolvernos los problemas para entender lo que se nos está diciendo vamos a dar paso en seguida las preguntas del público pero hay algo que nos hemos enterado este fin de semana y que me gustaría comentar con ustedes y es que a partir del año 2025 es el próximo año en la EBAU en la prueba de acceso a la universidad las faltas de la autografía van a restar hasta un 10% de la nota José Antonio se ríe como catedrático porque conoce supongo las integridades de cómo llegan nuestros alumnos a la universidad no sea la carrera diplomática pero bueno si la universidad hay dos problemas una lengua hay que usarla y usarla bien está claro los jóvenes de hoy en día leen muy poco por no decir nada escasamente y además se comunican a través de los teléfonos móviles con un lenguaje un criptolenguaje donde no hay Vs ni Vs no hay tildes no hay acentos etcétera esto es un problema también es una amenaza para el futuro del español entiendo Sí, sí bueno yo creo Pedro lo señaló una cosa que es fundamental el español es una de las lenguas internacionales más uniforme y para una lengua internacional es importante evitar la fragmentación lingüística en dialectos pero claro hemos hecho un esfuerzo para normativizar la lengua pero resulta que generacionalmente se produce la ruptura de esa normativización por el uso de yo ya en los exámenes de los alumnos no hay casi ningún alumno que ponga el que por poner algo el que con Q-U-E ya ponen que y ni más del más como más te ponen el signo más en el examen en los exámenes ya es un proceso claro ya están muy habituados al uso del WhatsApp y de otras herramientas de comunicación y realmente la traducen a los exámenes tienes que llamarles la atención para que se contengan en eso y tampoco es fácil ya se puede imaginar la audiencia que no es fácil suspender a un alumno porque te puso una Q en lugar de Q-U-E porque no es una y entonces muchas veces lo dejas pasar y dices bueno vale el contenido está más o menos bien no lo voy a suspender por esto y se va imponiendo en la práctica esa simplificación del lenguaje que en realidad acoge incorrecciones en la expresión y lo de las tildes vamos es dificilísimo encontrar un estudiante que poca las comas normalmente arrojan comas donde les caigan y después las tildes ni una las esparcen y las tildes ni una vamos o sea que si realmente es un problema y la llamada de atención me parece que en un examen de este tipo a mí me parece que es un ensayo adecuado hablamos de universitarios claro me parece que en algún momento se les debe dar señales de que eso no es lo adecuado y que deben de tomarse preocupación por expresarse correctamente un castellano o un español correcto y completo bien yo si fuera un alumno y me llamaran la atención sobre eso podría decir los copistas medievales también hacían lo mismo en parte la ñ le ponían la tilde de la doble n es decir que cuando uno tiene que escribir mucho a veces inventa recursos para abreviar no estoy defendiendo eso estoy defendiéndome como alumno si me lo dijeran y es cierto algo digamos no digo peor pero que ahora mismo se admite en el correo electrónico por la prisa del teclado mandar textos llenos de faltas no de faltas de ortografía de ha dicho y el a sin a h sino bueno él ha dicho con cuatro h porque ha apretado y no se revisa el texto esto en fin es habitualísimo recibir correos de ese tipo de en fin de todo tipo de procedencias pero bueno en efecto es importante cuidar y como un adolescente hoy día le mandes un mensaje de whatsapp con las tildes no lo entienden dicen no hace falta claro que hace falta pero bueno algunos escribimos así todavía ya somos de la vieja escuela Lara vamos con las preguntas que ha llegado a estar la fundación Juan March para esta sesión de la cuestión palpitante si además tenemos bastantes preguntas vamos con la primera de ellas que la envió por correo electrónico Concha Hidalgo ella pregunta en qué medida la entrada masiva del inglés desde el periodismo a la publicidad y el ámbito empresarial está afectando a lo que llamamos español y aquí es verdad Antonio que nosotros incluso a veces hablamos de aquello del streaming el online el tal pues en qué medida afecta al español pregunta Concha Hidalgo ¿quién quiere responder primero? ¿quieres responder tú? yo creo que efectivamente hay términos que inevitablemente los incorporamos la lengua es una digamos es un organismo vivo en definitiva y es normal que vayan surgiendo nuevas palabras con nuevos usos o con nuevas tecnologías y demás en ocasiones lo que sucede es que se utilizan un término cuando existe otro en español que podría tener la misma funcionalidad y eso creo que es una lástima que se produzca y efectivamente el español a través de las redes si se quiere se produce ese proceso muy rápido de transformación que a veces es enriquecimiento porque es creación de nuevas palabras que la Real Academia mal que bien va tratando de integrarlas pero otras veces es llenar el discurso de neologismos y de términos que no son procedentes del español yo de todos modos estábamos hablando antes del español como una lengua migratoria particularmente en Estados Unidos y todas las lenguas romances nacieron de esto de la hibridación y de la transformación y contaminación y también en Estados Unidos el Spanglish es un producto también de esa transformación y de esa convivencia lingüística es un mestizaje es un mestizaje entonces yo no sería en un mundo que está cada vez más abierto más conectado no libraría una cruzada contra el mestizaje desde luego no la libraría creo que es bueno que mantengamos digamos y enseñemos pensando en mi labor como profesor enseñemos a los alumnos y alumnas a hablar correctamente el español pero no me opondría a un proceso de transformación de la lengua porque creo que hay que entenderla como algo vivo y cambiante Hay unas preguntas que acaban de llegar y vienen desde el chat del directo en el canal de la Fundación Juan Marca en Youtube Omar Gabriel Paredes Ruiz nos hace tres preguntas por cuestión de tiempo voy a escoger una la primera él pregunta ¿cuáles creen que serán los lugares que serán los focos de crecimiento demográfico y económico del español en el futuro? Eso le corresponde al catedrático que es el experto evidentemente en fin yo creo que de crecimiento cultural evidentemente todo el mundo hispanoamericano y español en fin todo eso va a más pero desde el punto de vista demográfico No demográfico realmente digamos que no tenemos el español supone ahora más o menos el número de hablantes del español supone aproximadamente el 5,9% de la población mundial de hablantes nativos nativos en el en el futuro si no incorporamos hablantes de otras lenguas al uso del español estaríamos en el año 2050 en el 5,4% o sea que expansión no vamos a tener vamos a tener retroceso ¿cómo se puede compensar ese retroceso? haciendo que más gente que viene de otras lenguas aprenda el español y se convierta en usuario potencial del español porque lo domina y puede manejarse en el español en cuanto a lo económico yo creo que nuestra principal debilidad yo recuerdo en un congreso de la lengua en Cartagena de Indias donde por cierto estuvo García Márquez que intervino Antonio Muñoz Bolina sobre la lengua del español y dijo una cosa que yo la suscribo dijo el problema del español no es digamos la riqueza del español sino la pobreza de sus gentes que yo no diría pobreza porque no es exactamente pobre América Latina pero es muy desigual y eso esa desigualdad social se traduce también en carencias en materia de infraestructuras en materia de acceso a la educación de calidad de las poblaciones etcétera la comunidad hispanohablante sea una comunidad próspera y con instituciones sólidas y eso le da valor al español porque repito todos en todas las épocas del mundo uno habla aquellas lenguas que por las que se interesan los contenidos que se exponen en esa lengua y se aprendía alemán en el pasado porque la filosofía alemana era la más importante entonces estudiaba filosofía alemán para entender la filosofía alemana si desde España se producen creaciones culturales creaciones científicas si somos una cultura viva como yo creo que en buena medida lo somos haremos que el español sea atractivo y lo aprendan creo que esa es la forma de valorar un idioma en un mundo que está digamos donde hay una competencia lingüística creciente porque no olvidemos que el español está compitiendo con el chino que no tiene pujanza demográfica tampoco pero tiene un volumen de hablantes impresionante con el inglés que es lengua franca y con el francés que tiene toda la administración detrás del idioma y nosotros no hemos construido una administración detrás del idioma no digo que no haya esfuerzos pero son esfuerzos muy dispersos yo creo que mal dimensionados este es mi juicio puedo estar equivocado y no quiero ser muy crítico porque yo sé que es una tarea difícil pero creo que es así y creo que en muchas ocasiones no se ha tomado en cuenta que estamos hablando de un valor colectivo de un valor que no hay nada más como bien público que el idioma porque nos pertenece a todos no es de nadie el idioma y es de todos entonces es lo propio de una política de Estado entonces esa política de Estado yo la he hecho en falta sinceramente sobre el idioma Y después una última pregunta que resumo habla sobre la relación del español con las lenguas cooficiales españolas algo que a lo mejor también podríamos relacionar con esta legislatura en el Congreso que se puede hablar también cualquiera de las lenguas cooficiales españolas siendo su subtitulado o escuchando traducción simultánea ¿qué opinan? Desde luego el Instituto Cervantes fuera ofrece enseñanza en todas las lenguas cooficiales evidentemente la demanda mayor es la del español pero también hay clases en callego en bosquera y en catalán de manera que bueno y no solamente eso en Estados Unidos desde luego hay departamentos donde también se enseña sobre todo además del español también el catalán yo me gustaría terminar con una cita se hablaba al hablar del español del reino de Cervantes del español del mundo y traigo una cita muy bonita de Cervantes que dice así mira que te hablo español que es la lengua que tú sabes cuya conformidad suele engendrar amistad entre los que no se conocen es del pues si les exigéis bunda pero me parece que es una bonita cita de promoción del español que genera amistad entre los que no se conocen pues muy apropiada para poner el punto final a este tiempo de la cuestión palpitante de la Fundación Juan Mars realmente interesante Lara lo que nos han contado desde luego absolutamente todo yo me quedo con que bueno el español no solo tiene un magnífico pasado sino que tiene un espléndido futuro yo creo que iremos a más también en ciencia también en digitalización también en todo lo que nos queda pendiente sobre todo porque ya somos conscientes ese es el reto antes a lo mejor no lo éramos ese es el reto Lara Sisker muchísimas gracias gracias a ti Antonio por acompañarnos hoy por estar también en esta sesión que hemos compartido con Pedro Carlos Sotero muchísimas gracias muchas gracias un placer y con José Antonio Alonso se han complementado hoy en el mundo del conocimiento económico el catedrático con el diplomático para presentarnos una panorámica bien interesante de cómo está el español y cuál es su presente y sobre todo como decía Lara cuáles son sus retos de futuro a todos ustedes muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima cuestión palpitante aquí en la Fundación Juan March buenas tardes aplausos